¡Suscríbete al canal! ¡Cariño! ¡Cariño, ven, corre! ¿Qué pasa, vomita? No, ha dicho papá, ha dicho papá ¿Cómo que ha dicho papá? Sí, ha dicho papá, que se ha entendido perfectamente, papá ¿Pero tú estás seguro de que ha dicho papá porque ha podido ser cualquier cosa? Sí, no, no ha sido cualquier cosa, ha sido papá, ha dicho papá No, sí, lo digo porque como tú siempre te confundes, mismamente el otro día me tenías que recoger a las cuatro y me pareciste a las seis, ¿eh, cariño? Sí, pero bueno, eso fue culpa tuya porque no me dijiste las cuatro, me dijiste las dieciséis y yo entendí las seis Pues eso, que entiendes lo que quieres Pues no, ¿por qué dijiste las dieciséis? Nadie dice las dieciséis, se dice las cuatro, eres tú que me equivocas Ah, es que encima tendréis yo la culpa No lo sé, pero el que no la tiene soy yo Y el día que te dije que me trajeras unas compresas, ya pareciste con hamburguesas, ese día también tuve yo la culpa, ¿no? No, ah, mira, pues no Pero tampoco fue culpa mía Porque te estaba sacando el pelo con ese trasto del infierno mientras hablabas, que si no hay quien se entere Y además teníamos que cenar No, no, es que cenamos como reyes, otra cosa es que yo me tuviera que poner un cacetín ahí Sí, y mío, además Hombre, no faltaría más ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Ahí va otra vez! Verás como no me da Bueno, pues ahí tienes tu papá, ¿eh? Muy bien, cariño No pasa nada Lo he oído Porque me lo has dicho, ¿a que sí, papá? Pues ya está Solo tú y yo lo sabemos, será nuestro secreto, ¿eh? ¡Papá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cariño! 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 ¡Cariño, Marta, ven! ¿Qué pasa? Que me lo es que te estoy llamando ¿Quién me ha vuelto a decir papá? Valentín, cariño, tú quieres comer, ¿no? Sí Bueno, pues no, déjame terminar, no me puedes llamar a ver que soy el niño Habla que el niño no está hablando Que sí está hablando, que no estoy soñando ¿Qué ha dicho papá? Y seguro que lo vuelve a decir Mira, ya verás Mira, Valentín, me estoy hartando ¿Te lo estás inventando? ¿Qué? ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Ahora! 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 ¡Mira! ¡Ahora! ¡Ostras! ¡Ostras! Debe estar haciendo la digestión Sí, esa cosa que tú y yo no vamos a hacer nunca porque no vamos a poder comer A ver, cariño, que me lo ha dicho ¡Me lo ha dicho dos veces! ¡Papá! ¡No ha sido un eructo ni un pedo! Bueno, pues ahora sí, ¿verdad, chiquitín? Y encima con premio ¿Cómo que con premio? Con premio, ¿eh? Con premio, que tu hijo se ha cagado ¿En serio? Claro, mira ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Verdad cómo huele? ¿Y quién te va a limpiar? ¿Quién te va a limpiar? Ahora tú, lo limpias, ¿eh? Que yo voy a ver si termino Bueno, no pasa nada Mi vida, me has llamado dos veces, ¿no? Pues aquí estoy Y tu padre está aquí ¿Qué te tengo que cambiar? Pues te cambio Esto refuerza nuestra unión ¡Mamá! ¡Ah! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mamá! Será nuestro segundo secreto ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me quedanραias! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.